Bienvenidos sean todos al canal, mi nombre es Osvaldo Contra Maestres y hoy vamos a revisar esta DIN MLXT DIN es una compañía que fabrica instrumentos musicales de 1976, fue fundada por Dean Selinsky en la ciudad de Chicago y músicos como Dime Bagdarell hicieron que su popularidad creciera de una manera gigante sin embargo no es el único músico conocido que ha utilizado alguna vez esta marca podemos encontrar a Michael Schenker en el pasado, también a Dave Mustaine, Michael Hammond, Eric Peterson y otra cantidad de nombres conocidos más que todo en el mundo del metal y lo que tenemos a continuación es un modelo que tal vez podemos relacionar con uno de estos músicos que ya nombramos ya sabemos quién, sin embargo esta es una guitarra que podemos decir que su encanto está relacionado con su sencillez y es el modelo DIN MLXT, esta es fabricada en tilo y su acabado es negro brillante o por lo menos originalmente lo fue, esta es una guitarra que tiene algunas heridas de guerra sin embargo todavía se deja tocar muy 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 bien viene con un puente flotante que está licenciado bajo Floyd Rose y tiene dos humbockers aquí les tengo que mencionar que hay un cambio originalmente viene con dos humbockers sellados que tienen una apariencia como los de MG pero son originales de DIN en el caso del puente fue cambiado por un dimarcio o sea que vamos a tener una ligera diferencia a como sonaría de fábrica tiene tres potenciómetros, dos que trabajan como un volumen independiente para cada pastilla y un tono más y viene con un selector de pastillas de tres posiciones en el mástil podemos ver que esta es una guitarra atornillada que viene con 22 trastes medium el diapasón es de palo de rosa y el mástil está fabricado en caoba y tiene escala 24-75 una de sus características más representativas es que no tiene ningún inlay en la parte frontal sin embargo en la parte superior lateral podemos encontrar unos dots pequeños en forma de círculo que nos pueden ayudar a guiarnos en la parte trasera tiene un acabado en gloss brillante que hace que deslicemos muy bien la mano de verdad que se siente cómodo y tenemos el bloqueador ya que esto es un puente flotante en el clavijero podemos ver que tenemos tres y tres en cada lado y tiene el logo de DIN algo que me llama la atención es que solamente tiene las siglas ML en la tapa que protege el alma de ajuste y otra de las cosas que yo creo que marca una diferencia en esta guitarra y que no podemos dejar pasar por alto es el país de fabricación esta guitarra fue hecha en Corea y siento que tiene una diferencia bastante grande con sus hermanas hechas en China de la misma marca en la parte trasera también podemos ver que carece de voluta algo que la hace un poco más cómoda pero seguramente tal vez la hace un poco menos protegida a los golpes que tal si ahora nos vamos a escuchar que nos ofrece esta guitarra a nivel de sonido para el demo voy a utilizar la guitarra con cuerdas sonoras recién montadas directamente pasando por un dispositivo fractal M9 y ahí al software de grabación de grabación de grabación No, no, no 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 No, no